Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Pues aquí estamos, en el parque de cabecera, terminando el entrenamiento del lunes. Yo hoy tocaba gimnasio, como todos los lunes. Y nada, es la tercera sesión, desde la semana pasada que comenté en el vídeo lo de que estaba flojo. Y al final, pues, las sensaciones, pese a llevar solo tres sesiones, han sido pero muchísimo, muchísimo mejores. Es decir, ya hoy en el gimnasio he cambiado también el orden de los ejercicios. Que si os preguntáis un poco por qué cambio el orden de los ejercicios, es un poco por cambiar también el tipo de estímulo. Ya que si siempre haces todos los ejercicios en el mismo orden, al final toda la intensidad de los ejercicios y todo, pues siempre es igual. O sea, los músculos que trabajan al principio, que están más frescos, trabajan de una manera y no trabajan igual si ya llevan, por ejemplo, una carga de entrenamiento. Entonces, si tú, por ejemplo, hoy yo he trabajado el último ejercicio que he hecho hoy de piernas, ha sido el de prensa a una pierna. Ese normalmente siempre lo hacía al principio. Pues si hoy lo hago al final, pues por ejemplo, me han dado ya al final unos amagos de rampa en el aductor, que normalmente no me da. Porque siempre cuando trabajo ese ejercicio, como es al principio, y la musculatura está más fresca, pues no pasa nada. Ahora, en cambio hoy me lo he guardado para el final del todo y claro, pues al final se nota bastante que el músculo ya está más fatigado. Entonces, pues todos los estabilizadores, en este caso el aductor y todo, pues trabajan mucho más que cuando están trabajando al principio. Entonces eso, pues es un detalle también, muchas veces cuando hagáis la rutina de piernas, de vez en cuando, pues cambiar los ejercicios, el orden, para que trabajen los músculos de una manera diferente o con una carga de trabajo también diferente. También en el vídeo he añadido dos, tres ejercicios. El primero creo que ha sido de hombros, elevaciones frontales, luego he añadido uno de bíceps y luego uno de tríceps. Simplemente pues, eso ha sido pues entre que recuperaba de un ejercicio de piernas, pues hacía, ya que estaban los aparatos libres, pues aprovechaba y hacía ese ejercicio. Pero básicamente nada, ha sido simplemente por lo que os he dicho, por trabajar un poco esa musculatura, mientras que descansaba uno que trabajara lo otro. Y luego ya básicamente eso ha sido todo. La semana pasada terminé al final con 120 kilómetros y 3.500 metros positivos y la verdad que súper bien. Ya mejores sensaciones, con la carga de trabajo, todo mucho mejor, ya no tan fatigado como otras veces y ya poco a poco pues el entrenamiento se va asimilando bastante bien. La diferencia pues con otras temporadas que he preparado el Mont Blanc, recordad que este es el sexto año que voy allí al UTMB, pues la diferencia con otras temporadas es que siempre empezaba a preparar la temporada muy pronto. Y llegaba al Mont Blanc, sí, con muchos kilómetros y mucho desnivel y mucho de todo, pero un poco pasado. Este año nos hemos arriesgado un poco y hemos empezado la preparación más tarde. De manera que si nos seguimos así en esta progresión, cogeremos también el pico de forma un poquito más tarde y más cerca de la carrera. Esto al final es un poco también pues ensayo y error, ir probando, ver que tu cuerpo puede asimilar más, puede asimilar menos, el descanso y todo. Y decir, pues mira, pues empiezo aquí para poco a poco llegar con el máximo volumen o el máximo entrenamiento pues a esta carrera. Y poco a poco pues es así. De momento ahora vamos a terminar el calentamiento de hoy, bueno, el enfriamiento. Ahora os dejaré algunos ejercicios en el orden que los he hecho siempre para que os hagáis una idea del orden que ha cambiado. Pues así os pongo los ejercicios del vídeo en el orden que yo los he hecho. Así luego también os hacéis una idea de lo que explico en el vídeo luego con imágenes. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!